hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre en este nuevo vídeo os quiero mostrar los nuevos agatas mira mira ahí están los agatas opales robo mosaico ahí hay uno uno de los tres que los primeros que han venido es de jose louis muy buena persona muy buena persona aquí de mía mirad y se está viendo el agata opa ese es un macho o esto todo mira mirad ahí están los otros dos repartan este uno desde el otro y le pometo un poquito porque queda encargada de la mosquitera y más no se puede venga parte bueno no señores la gente también la melanina precioso de estos paros os diré antes de poneros nadie de un que no vea este tío lo parlo tengo en voladera todavía estos son los machos los machos reproductores a ver mirar los machos reproductores lo tengo todavía en voladera diré porque no tienen voladera porque no tengo la aula italiana yo creo que los paguen noviembre en noviembre lo pague mucho antes los paguen y todavía no me han llegado y no me llegará hasta enero y es una m así de grande que por cierto espero que os haya tocado como en los billetes de lotería yo a mí me toca la de vuelta y eso y eso por trabajo que más digo le digo mi jefe vete me diste está muy churro como digo yo que aquí trabaja tú en fin a lo que vamos señores tengo los paro que la voladera porque no me han llegado a la aula italiana y esto debería tener los machos cada cada como digo yo está en su sitio todo en uno por uno por ahí lo ves que está aquí lo que está y cogiendo ya por sitio este tampoco su sitio porque está la voladera tampoco la luz pero bueno quizás todos los reproductores de este año los amarillos la blanca aquí están todos 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 los machos voy a ver yo enseñado una gata opa de los tres de los tres primeros tendrá 10 parejas los próximos de ferrer que a lo menos lo habéis visto en el nacional por aquí viene algo para acá y ahora me enseña la hembra que están por aquí un momentillo lo que están comiendo la pasta todos días ya que de comer porque los agatas opales que tampoco debería estar aquí la hembra pero bueno mira lo ve las cagadas están cagando blancos pues que se pone ahí a comer y cagar aquí de la caca blanca porque están comiendo el pigmento blanco mira y hay una hay una ahí está hay otra y otra este me ha ido esta es la primera esta es una una de las tres una otra la otra esta otra es que ahora encuentra aquí sí porque son súper blancas es que no me voy a dar por lo que hay vida mira ahí hay una otra ahí hay otra aunque parezca muy blanca una gata opa y la otra creo que no y la otra aquella ahí está esa otra gata opa es línea hembra y línea maxi vale ya explicaré que se diferencia que son la amarilla la blanca y las poquitas cosas aquí están con la pasta y quiero cogerla para ver cómo está la parita lo que se le ve en buena forma lo que os dije y la veis ya de que de que sólo ve esta pasta es la que yo hago tiene un poquito de grasa extra porque vola para que tiene un desgaste descomunal hace frío porque aquí aunque vaya yo manga corta hace un frío que vela que estaremos 11 grados 11 grados y no es menos y la paro tiene mucho desgaste mucho desgaste vale que hoy va a decir yo de que no es lo perfecto enemigo de lo bueno yo quería la aula pero que no llegue a ver sabía yo me he hecho para atrás porque esto ya debería haber estado en el aviario todos preparándolo y matándolo y de todo y las cosas como digo yo las cosas de palacio van despacio estoy súper arrepentido de que porque esto ya tuviera que estar todo allí aclimatándose de todo y las remudas que cuando uno tiene que no es culpa mía creía que iba a tardar menos la aula pero bueno todo será esperemos que vaya bien ya tengo que poner los próximos vídeos como la preparación de cría de forma casera con todo y ya enseñaré las cosas de los veterinarios que mira ahí están los tres ahí se ve mira ahí hay uno ahí hay otro ahí están los tres uno dos y tres ahí están los tres que están en el barrote al lado de los robes ahí están ¿vale? pues bueno señores espero que os guste el vídeo espero que os guste que os lo ha gastado ¿vale? y un gran saludo y hasta otro amigo canario hasta otro youtube a pasarlo bien y feliz navidad hasta luego y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!